Para que lo que queda de cuarentena sea pues eso, diferente Pero ahí había ese huequecito Primero los cambios, pero bueno, no creemos que se vaya a quedar ahí Hemos quitado todo lo que hay aquí en la entrada Queda feo, o sea, para nosotros, para vosotros, para todo el mundo Lo hace todo el mundo más agradable, así que queremos arreglar esa zona Mira, ya tenemos esta parte por ahí Mira, le he puesto todo ahí en el pasillo Que lo estás pasando bien con tanto movimiento Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es el 4 de abril Me acaba de decir mi madre, que acabo de hablar con ella Que os han extendido dos semanas en España Informo para decir que aquí han extendido hasta el 4 de mayo Son las 12 de la mañana ahora mismo, se nos ha hecho súper tarde Porque todavía ni nos hemos tomado un café, ni hemos desayunado, ni nada Y el caso es que nos levantamos más o menos pronto Teniendo en cuenta que ayer nos acostamos Tipo una y pico, dos Viendo la casa de papel A las 10 yo tenía clase de barre, hemos terminado a las 11 Nos hemos duchado, nos hemos arreglado Y hoy por fin vamos a hacer los cambios que os dije en el salón Mirad quién quiere estirola Y los cambios son que estamos cansados, al menos nosotros De tener la cocina, el salón, el comedor, el escritorio Todo en la misma habitación Al final hacemos aquí deporte, lo hacemos todo aquí Supongo que muchos de vosotros estaréis en la misma situación Y yo le dije a Pao, tío, para que nos parezca diferente Podemos cambiar todos los muebles No cambiar los muebles obviamente, pero cambiar los muebles de sitio Yo era la típica que en el colegio mayor cambiaba los muebles de la habitación Cada dos por tres, en mi casa también O sea, sean los mismos muebles, la misma decoración En lo mismo todo El que esté dispuesto de una manera diferente te hace sentir que el espacio es distinto Así que hoy vamos a hacer eso Para que lo que queda de cuarentena sea pues eso, diferente A Pao le mandaron un mensaje del trabajo diciendo que no se esperaba Que volviesen a la oficina antes del mes de julio Entonces Pao se acercó a la oficina Monitor y también la silla Porque bueno, ya os conté en otro blog que a Pao le dolió bastante la espalda trabajando ahí Y viendo que va para largo Él está acostumbrado a trabajar con dos pantallas Y al final trabajar con los dos portátiles era como muy pequeño Desde el principio la gente, la empresa le había dicho Os podéis llevar monitores, os podéis llevar lo que queráis de la oficina Y Pao no se lo trajo pensando que bueno Iba a ser como mucho trasto, mucho jaleo Si va a estar mucho tiempo trabajando Pues eso, esos han sido los primeros cambios Pero bueno, no creemos que se vaya a quedar ahí Mirad que super silla me ha puesto Y aquí, que super monitor Aquí está Pao que no ha dicho nada todavía Buenos días Y aquí está Gigi Bueno, buenos días o buenas tardes Ya es mediodía casi Esta es la segunda tostada Hemos puesto queso cottage, arándano, crema de cacahuete Y allí las tiene Pao No me han hecho una de aguacate y otra de estos Y yo la mía de aguacate ya me la he comido Pero mirad que buena pinta Acabamos de terminar de desayunar Mira, os voy a decir nuestra idea Realmente no sabemos muy bien cómo ponerlo Si ponerlo como lo teníamos al principio Los que seguís los vídeos desde que nos mudamos a Seattle Teníamos el sofá aquí, mirando para allá Y allí la tele Y aquí la mesa de comedor Entonces no sé si ponerlo como estaba O, en general, cambiar esto allí Y eso aquí Y otra cosa es que al cambiar el sofá Habría que cambiar esta parte aquí Voy a empezar quitando el escritorio Lo voy a poner en el pasillo Y voy a pegar la mesa blanca La mesa de comedor A la cocina Para tener más espacio Para darle la vuelta a los muebles Mira, le he puesto todo ahí en el pasillo Y luego en esta mesa he puesto la tele Alguna decoración Y lo he pegado todo para allá Ya tengo esta esquinita vacía Ahora solo tengo que aspirarla Y limpiar los rodapiés Y empezar a mover esto Te lo estás pasando bien con tanto movimiento Ya ha llegado hasta este punto He quitado la alfombra He limpiado todo lo que había en la estantería La he movido De hecho está por ahí por el pasillo Que está Pau Pau ya ha terminado hacer FaceTime Y entonces ahora te toca El oído Que yo no puedo hacer sola El sofá Porque si lo ponemos aquí en medio Va a ser otra vez Como que perdemos espacio Si luego no nos gusta Cuando se acabe todo Lo volvemos a cambiar Que sí, que sí Encima yo quiero este hueco limpio aquí Para el que a mí me encanta bailar Para los TikToks Para el bronco Venga vamos a ver Mira ya tenemos esta parte por aquí sola Ya tenemos todo esto limpico Lo vamos a poner ahora mismo Son las 3 y cuarto de la tarde Me estoy sentando en el sofá nuevo Que nos parece que esto está como súper vacío Pero qué gustavo O sea se ve como mucho más No sé limpito También es la sensación del cambio Que a mí siempre me da eso Porque cuando lo puse por primera vez allí Me parecía tan bien Que era como el súper cambio Si doy la vuelta a la cámara Se vea contraluz Se ve negro Pero para mí es como Muchísima luz de frente En principio no queríamos poner aquí el sofá Porque ahí está la calefacción Pero llevamos mucho tiempo Sin encender la calefacción Y supongo que ya no la encenderemos Por las noches y así Nos ponemos manta Pero la calefacción es demasiado De hecho es que dormimos Con un poquillo de la ventana abierta Porque ya empieza a hacer calor Súper a gusto Mirando a la ventana En plan obteniendo luz de frente En vez de la luz de espalda El único problema Es que cuando pongamos la tele ahí Va a quitar luz Y también el escritorio Y Pau decía De poner el escritorio en la habitación Pero uno Aparte de que no coge bien Ahí me da muchísima pena Duermes allí Trabajas allí O sea no Me da mucha pena Sin luz natural Y sin nada Bueno aunque quede feo Así con la silla Y el este Que no nos guste Que es lo que hay Y punto Pero bueno Son las tres y cuarto Tenemos mucha hambre Vamos a comer Y después seguimos Yo le acabo de dar a los cristales Que menudo aparece A limpiar los cristales Porque encima no se ven limpios Porque no están limpios por fuera Pero no han dado Semanas de lluvia Y obviamente No me voy a pegar yo a la paliza De limpiar los cristales Por fuera Para que me llevan dos días Este es el panorama Pau muerto hambre Y todo esto Lleno de trastos Y se me doy la vuelta Todo con un poco más de forma Y ahí Alguien súper cansado de limpiar Y de comer tenemos Sobra Sobró ayer Que os grabé un vídeo De que como en un día Tortilla de esparra Un champiñón Cebolla Sobró pizza Y tenemos también Pisto de esta semana Hice un montón Nos sobró Este tapete entero Vamos a calentar esto Y a colocarlo todo en plato Y a comer lo más rápido posible Para seguir Y continuar viendo La casa de papel Ahí está Pau Que va a comer pizza Tortilla Y pisto Y aquí estoy yo Que voy a comer pizza Y pisto ¿Os acordáis el otro día Cuando hice el pisto Que os dije Yo no entiendo el pisto Sin huevo Pues hoy me voy a comer El pisto sin huevo Uno Porque está todo tan pegado Y que es imposible Cocinar a ver algo Y dos Por el tiempo Aquí he sacado Pau Crackers Que hay diferentes tipos Me parece súper práctico Porque te quita Todas las cajas de cartón Luego dentro de una caja de cartón Suelen venir En bolsitas de plástico Te quitas un montón de trastos ¿Tus padres ya estaban durmiendo? Por acá Están en la cama Están en dos minutos durmiendo ¿Ya mueve? Esto es para ti Cuando edites Estamos todavía con la faena Y O sea igual esto Parece muy tonto Pero ahí había Ese huequecito Yo creo que es para meter enchufes Pero no hay Literal se ve eso Oxidado Pero Es como muevo la cámara Para que lo veáis ¿Veis? Ahí están los enchufes Porque nosotros estábamos moviendo Todos los cables Con la alargadera Para aquella esquina Y en realidad ya no hay que poner alargadera Se enchuza directamente La tele aquí Estamos aquí sentados Intercambiando impresiones Y digo Pau Bueno Voy a coger la cámara Y nos contamos Que pensamos Que he grabado para siempre Estamos los dos dudosos Con el escritorio O sea Pau está diciendo De ponerlo ahora en la entrada De quitar el mueble Porque en un momento Nos planteamos Traernos el mueble de la entrada Y ponerlo en esa esquina O sea aquí Queremos comprar un espejo largo Y pensamos en comprarlo para aquí Para ponerlo aquí horizontal Tengo yo tipo una nueva ventana Estoy en plan de revisando Haciendo un repasón Sí Pau ¿Qué quiere cambiarlo? Que es que no me convence nada Lo del escritorio Que es feo Queda feo O sea Para nosotros Para vosotros Para todo el mundo Lo que pasa es que es práctico A mí me da pena Que estés metido allí sin luz Estoy pensando Dónde ponerlo Queríamos comprar ese espejo para aquí Y luego al final No sé Lo dejamos pasar Y ahora nos hemos acordado Y no es tan tarde ya Pero lo queríamos poner en la entrada Porque aunque tenemos el redondo Se ve la caja ¿Cómo se llama eso? El cuadro del alumno Entonces Pau decía Ahora nos traemos el mueble ese ahí Lo ponemos ahí Y me llevo el escritorio a la entrada Que total En la entrada Como no estamos saliendo de casa Y nada Pues no estamos pasando por ahí Pero a mí me da pena Que estés allí escondido Perfecto eso ¿Por? No molesta Total no salimos Ya tío Pero pudiendo estar aquí Con más luz Dice que está acostumbrado Porque su despacho No tiene ventana Pero tío Ya que tienes la oportunidad De trabajar en casa con luz ¿No? Ya no lo sé No lo sé Se ve todo esto tan limpito Vosotros lo veis de contra luz Nosotros lo vemos de otra manera No se ve así en la realidad A ver, también está desordenado Ahora Pero vamos Que lo feo no es que sea el escritorio Es que se ve eso negro Y eso negro Eso es lo que no nos gusta Y punto Que es ahí como un bulto Aparte de todo ese enredo de cable Que Pau ha querido esconder ¿Se siguen viendo? Eso no se ve Eso no se ve nada Ha decidido probarlo Ya lo está quitando No me gusta nada No me gusta nada Hemos quitado todo lo que hay aquí En la entrada Vamos a poner una luz más blanca Y ese mueble Lo hemos traído a la habitación Por cierto Esto es nuevo No os lo he enseñado todavía Está bastante estrecho Pero es que Aquí También queda estrecho Voy Voy a ayudar a Pau Vamos despacio Aquí está el nuevo despacho Tengo mi propio despachito Señores Se queda aquí Como que no usamos la puerta de la salida Esto es como otra habitación Estamos encendiendo el foco este Para que lo vea Como sería con una luz más blanca Totalmente es una habitación distinta Pau A ver Pues deja eso ahí Parece que tiene una coronita En plan ángel Por fin hemos terminado Ya solo queda fregar el suelo Y mirad Y mirad Bueno por aquí Todo así como un poco mono Con las plantitas en la mesa Y no sé qué Lo hace todo como más agradable Así que queremos arreglar esa zona Pero bueno Ahora vienen días de lluvia Así que por suyo Que me da pena sacarlas Porque aunque son de exterior Me da pena que se mojen Te voy a enseñar Como está el resto Acabo de poner una lavadora He cogido una secadora Un tenderete que tenía puesto Lo tengo todo encima de la cama Que lo tengo que colocar El despachito de la entrada Me hace muchísima gracia Le digo a Pau Como que la puerta Esa La de la salida No la usamos Esto es como otra habitación Aquí tienes tú Tu despachito Mira Gigi está Súper acostumbrada ya Al nuevo espacio Así se ha quedado Me parece que está Muchísimo más luminoso Que os está muchísimo más a gusto Esta es la parte de la cocina La parte más guapa Aquí esto está Como estaba antes Lo hemos dejado Aquí está la cama Con los montones de ropa Mira se ha desenfocado solo Apuesta O sea que me ha venido súper bien Y mira si os lo enseño Desde aquí Parece hasta mono Porque no se ven Los montones de ropa Esto es temporal O sea nos parece Que está súper estrecho El espejo lo hemos quitado Ahí está su puntilla O sea el espejo Tapaba parte de esto Entonces se quedaba Como el monitor justo encima Y lo hemos quitado Para probar Ponerlo ahí Pero no estamos seguros Porque no sabemos Que vamos a poner aquí Entonces hemos dicho Bueno una vez compremos Lo que hay aquí Ya vemos si lo ponemos allí O si compramos algo para aquí Entonces también lo podríamos poner aquí Como que no estábamos seguros No queríamos hacer más agujeros Prontamente Sabemos que no lo queremos En la habitación Y que esperamos que esta racha Pase rápido Para el despachito Y todo esto Pasarlo otra vez a la entrada Entonces lo hemos pegado Pues me ha dado miedo Dejarlo suelto Sobre todo si le da un golpe O algo al mueble Veis ahí Hemos puesto una pegatina Y ahí hemos puesto otra Porque así está Como seguro Cinta de esa gorda Que pega por los dos lados Dicimos en los comentarios Que ha aparecido La verdad es que a mí me parece un plan De cuarentena total Porque son las siete y cuarto de la tarde O sea, hemos echado todo Y bueno, también es como Me ha empezado a las doce de la mañana Con lo que uno tiene Apañársela Por ejemplo, el hecho de la entrada Que a nosotros ni se nos había ocurrido Eso ha salido sobre la marcha O sea, que pasas un montón de tiempo Entretenido Porque reorganizando A mí me gusta aquí A mí me gusta allí Y te pasas bien Te da sensación de que estás Pues de vacaciones En otro sitio Porque cambia el espacio totalmente Y eso que nosotros Solo hemos cambiado El mueble de la tele Y el sofá Pero antes no teníamos La vista que tenemos ahora Teníamos la pared Y la tele Y ahora está la tele Pero es que detrás Pues ve a la gente Allí al final ve el lago El cielo No sé, a mí me parece súper bonito De hecho, mirad Pau Cómo está Aquí contemplando todo Y ahora voy a apagar la cámara Voy a estar aquí Sentada en el sofá Tranquilica Esperando que termine la lavadora Para poner la secadora Y poner otra lavadora Voy a doblar la ropa que tengo ahí Nos vemos para la hora de la cena ¡Señorita! Gracias Estoy terminando el día de mañana Me quedan pocos En realidad son los típulos Todo eso Pero estoy ya cansada Quiero acabar Dice Pau que le he echado mucho picante A las paladas Pues yo no tolero bien el picante Pues la verdad A mí sí me empiezan a caer los mocos Solo a las 10 de la noche Acabo de... O sea, a las 10 Mirad ¡Oh! En punto ¡Qué cuadrado! En puntísimo tú Nos vamos a sentar ya a comer Todavía no me he puesto el pijama Ni me he puesto nada Menos mal que me he duchado esta mañana Mirad qué buena pinta, por favor Yo sé que he dicho que os voy a subir esta receta Y os la voy a subir Pero obviamente no sé cuántos minutos llevaré de vídeo Si me parecía demasiado Con todo lo que me enrollo yo Explicar la receta O voy a subir un vídeo solamente con esta receta O un vlog con esta receta No sé Acabo de terminar de subir el vídeo Todavía me voy a hacer la miniatura Pero la voy a hacer mañana por la mañana Porque quiero ponerme ya a ver Mira Pau Realmente es que me llevo esperando mucho rato Para cenar juntos Pero yo quería terminar el vídeo Porque si no mañana voy a tener pegado un madrugón Para la miniatura y para el vídeo Y tampoco iba a ver la serie tranquila En el caso no me enrollo más Si os ha gustado este vídeo Dadme un super like Decidme en los comentarios Cómo os gusta más el salón Si como lo teníamos antes O como lo teníamos antes de antes A nosotros nos encanta ahora Dejadnos en los comentarios Si vosotros podéis aprovechar también Para hacer algún cambio en casa así Y romper un poco con la rutina esta De que estamos todo el día metidos En el mismo espacio Podéis cambiar vuestro salón Podéis cambiar las habitaciones Podéis cambiar lo que os dé la gana Nada Me despido Que os suscribáis al canal por favor Si os ha gustado este tipo de vídeo Porque vienen muchísimos más Estoy subiendo cuatro vídeos a la semana Y nada más Yo os mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Gracias por dejarme cenar Mirad que buena pinta tiene por favor Está demasiado bueno Y mirad a quien tengo ya aquí Gigi No Abajo Venga Venga